Torneo de Youtuber BigHuntes Hueses encargados en calificada Misión a vencer, Unions Arts La agencia de Youtuber BigHuntes cuenta contigo Pero para eso tienes que vencer a todos tus adversarios que se te vayan poniendo en pronta Deseo mucha suerte, no impacta la crisis, cambio y fuera Ok amigos, como lograron apreciar el intro, esto es un torneo de Youtuber Dibujante Y en esta oportunidad me toca un versus con nuestro amigo José Art Así que mi nombre es John y sin más comencemos Comencemos Ok amigos, comenzamos entonces con el boceto del personaje de Prolly La cual es con relación al Torneo de Youtuber Dibujantes 3 Una de las reglas era dibujar este personaje Pues yo lo realicé debido a una imagen de referencia que nos indicaron Es importante destacar las reglas, como debo mencionar los jueces del torneo Como lo que son Chapa Dibuja, un excelente dibujante que va a estar evaluando el dibujo El crack pues Esteban Arts que va a estar también observando y evaluando este dibujo, este video Nitto Toons, que también pues es un gran dibujante y va a estar visualizando Y bueno, dando su opinión con relación a este dibujo y video Y bueno, el campeón actual que es la persona que hay que vencer al final de este torneo Que es Williams Arts Bueno, un saludo muy especial para ellos Yo espero que este dibujo sea de su agrado No solamente para ellos, sino también para la audiencia en general Y bueno, les recuerdo que este dibujo es un Versus con nuestro amigo José Arts La cual, tanto en la descripción estará los links de los jurados Como el link del canal de nuestro contrincante o oponente Yo lo veo desde un punto de vista, un Versus amistoso Realmente pues, lo que quiero es realmente disfrutar, me gusta dibujar Y una de las formas de hacerlo pues es de esta manera Sin embargo, bueno, estas son las reglas Quería compartirlas con ustedes amigos, suscriptores Pásate por el canal de José Arts El próximamente estará subiendo un video de este mismo personaje en su canal Puede ser en el transcurso del día de hoy viernes, pero el estado pautado para el día de mañana sábado 20 La cual pues, debido a razones de trabajo y otros asuntos pues Se me dificulta el día de mañana estar presente pues, he decidido subirlo el día de hoy Así que bueno, nada amigos, vamos a comenzar entonces Dándole unas ciertas pautas con relación a este dibujo Debido que, si podrán apreciar, no realice el dibujo mediante cuadrículas Ninguna otra técnica adicional Debido que, la forma que yo aprendí a dibujar fue mediante medidas por medidas Y esto lo hago es visualmente Voy visualizando la imagen de referencia y lo que voy visualizando lo voy plasmando en la hoja Tan sencillo como eso, es una de las formas más prácticas de poder realizar un dibujo De donde ustedes puedan aprender a dibujar realmente Debido que, el usar cuadrículas o cualquier otra técnica puede servirte de ayuda Mas no te va a enseñar realmente a dibujar, ¿ok? Así que bueno, yo prácticamente lo que usé fue un portamina de mina HB Con un block de dibujo de tamaño A4 aproximadamente Y bueno, batallé, como lo he estado mencionando A mí se me dificulta realizar dibujos extremadamente pequeños Y bueno, la meta mía es poder superar esas fallas Y poder lograr hacer esos dibujos pequeños que se me dificultan, ¿no? Igualmente la mano se me dificulta muchísimo Pero aún así, no podemos caer en el error de esconder las manos en un dibujo Simple y llanamente ustedes tienen que buscar las debilidades que ustedes tienen Y fortalecerlas y tratar de mejorar cada día más Puede que en un dibujo no te quede perfectamente las manos Si son las manos o falla o cualquier otra parte con relación al dibujo Las proporciones pues yo las mido mediante la cabeza, la cara La proporción, voy midiendo la parte del torso, las manos pues y los brazos En esta parte, en este dibujo pues la referencia, el personaje es relativamente musculoso Y bueno, tiene un modo de perspectiva Como si la mano estuviese sobresaliendo Bueno, eso es lo que quería dar énfasis en este dibujo Así que bueno, voy realizando este dibujo poco a poco Es difícil resumir muchas cosas en un laxo de aproximadamente 3, 4, 5 horas Las que proceden a realizar un dibujo en general Siempre he indicado que es importante Realizar el dibujo y establecer mayor tiempo en el boceto Para que en el momento de coloreado, cuando hay un fallo Hay algún defecto O no digan, conchale, aquí me fallé Ya no puedo continuar con el dibujo, no Sencillamente culmínelo Y bueno, ya saben que es importante establecer todo en cuanto al boceto Ok Ya tenemos nuestro personaje listo con relación al boceto Bien, aquí viene una parte donde lamentablemente pues se me fue la luz Voy a tener que utilizar la magia y voy a utilizar los siguientes marcadores Y va a aparecer de esta manera Ok, aquí fue adelantando un poco Y como podrán apreciar, utilicé marcadores a base de alcohol de la marca Charpy Punta extrafina, punta gruesa Y también utilicé un Styliner de 0.5 de la marca Pelican Y bueno, fui aplicando los colores negros, los más oscuros para borrar lo que es el color negro Como ya saben, soy de Venezuela y es muy difícil adquirir los materiales Realmente lo que uso son materiales escolares, pero bueno También utilicé lo que es el marcador Charpy, o sea, el color morado Para lo que es la parte del pantalón Y bueno, fui delineando otras partes que me faltaban Y procedo a borrar todas esas líneas que es de grafito que nos puede estropear el color real Así que bueno, comencé con los colores escolares Agarré un color que era de mi sobrina, realmente no sé cuál es la marca, pero decidí usarlo Pero básicamente los colores que utilicé fueron de la marca Prismas Color Escolar Y bueno, fui dándole varios tonos, un verde oscuro, un verde primavera, un verde jungla Y estoy mezclando esos colores Para lo que es el tono de piel apliqué primero el color negro, luego el café oscuro, luego el café claro, luego utilicé lo que es el rosado Y en ciertas zonas de más iluminación apliqué un poco de verde primavera Y esto con la finalidad de dar el efecto de aura de Broly La primera vez que yo realizo a este Broly en su estado base Había realizado a Broly en legendario Super Saiyajin ya transformado Pero si lo desean ver pueden verlo acá en la tarjeta de esta misma descripción También para que lo puedan visualizar Y para lo que es la armadura pues apliqué los tonos de oscuro a claro, como siempre lo he estado aplicando Primero el negro, luego el verde oscuro, luego el verde jade, verde primavera Y fui mezclando y dejando un pequeño espacio en blanco en forma de brillo Para los bordes de la armadura utilicé simplemente el color gris, el color verde primavera en sensación de efecto Y para los ojos pues utilicé el amarillo, el mostaza y un toque de color oro para dar los efectos de los ojos Lo que es la parte de la piel siempre va a ser repetitivo Es el mismo proceso, aplicando los tonos de oscuro a claros Lo único que para la cicatriz si utilicé lo que fue el color rosado Un poco de presión con saturación para hacer el efecto de la cicatriz Haciendo de esta forma circular y aplicando un poco del verde primavera para dar el efecto de aura Y como le indiqué es algo repetitivo Aprovechando la oportunidad pues me gustaría enviar unos saludos a nuestros amigos Que siempre han estado visitándonos y conversando con nosotros como lo que son Moises Arte Gamers Un saludo para Ulises Ucar que es un nuevo suscriptor, bienvenidos Maru González, un saludo para Ronat Anime Sergio Art Illustrator, un saludo para Arte Libre Un saludo para Melvin Risse Bueno, acá vamos continuando con el coloreado del traje de Broly Ya casi estamos finalizando Recuerde que en la descripción van a estar todas las indicaciones con relación al torneo de Youtube Van a estar todos los canales que van a estar participando Son 48 canales que van a estar participando en este concurso Y también van a estar la descripción del link de los jurados Como también el de nuestro gran amigo William Arte Que es el coordinador y que ha estado pendiente con relación a este torneo año tras año Es primera vez que yo participo en este torneo Así que bueno, voy a echarle ganas hasta llegar al final Y si es de enfrentarme contigo amigo, lo haremos Yo se que tienes mucho nivel y todo lo demás Pero yo se que es difícil pero no es imposible Así que bueno, estamos casi finalizando este video amigos Me gustaría pues antes de despedirme indicarles que pueden suscribirse a nuestro canal Seguir nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram Y también en el link estará en la descripción de WhatsApp Donde puedo estar allí conversando con ustedes Para cualquier tema, estoy disponible Así que me gustaría conversar con ustedes seguidores Como le indique, puede pasarte por nuestro canal de José Arts La cual pues él va a estar subiendo este mismo personaje, este dibujo En su canal Y bueno, los invito es para que vayan, se suscriban al canal Indiquenles que ya subí mi video, que pase por acá Lamentablemente lo tuve que subir hoy por razones de trabajo como les expliqué Esto ha sido todo con relación a este dibujo Espero que les haya gustado Si es así, manito arriba amigos Jurado por favor sean No sean tan crueles conmigo Realmente pues si tengo algo que mejorar Pues es importante que ustedes lo establezcan Y bueno, esto es todo con relación al video amigos Y esto será hasta una próxima edición ¡Sí!